Ha llegado la hora de su segundo segmento favorito, dos mujeres, un vestido, yo espero, tú no estás, Yelida, o sea, yo no lo sé, dos mujeres, no, no, esto es un total look, ok, estos son dos personas, un zapato, bueno, en este caso son una sola persona, porque ellos lo plazan y queda uno, ahora, el meloso es tan chiquito que calza igual que su mujer y la pereza, o a ella le gusta, pereza yo la puesta, o tiene la pata como Juberki, larga, larga, y callosa, Juberki que es ahí, es como 43, y es el carro de meloso, no, jamás, porque si no es así, hasta yo voy a cantar, si él tiene ese carro, yo lo voy a grabar, mi amor, pero si su mujer la perversa no tenía dinero para la fianza cuando estaba presa en Puerto Plata, o quizá el meloso rico fue el que pagó la fianza, hay que ver los tenis, ellos se lo prestan, ahora, el meloso ya, con la pegada que tiene y la cogida, debería ya de andar así, con los view, dos mujeres, un vestido, tres mujeres, una blusa, una blusa, a la izquierda, Juberki, lamenté, mira, con lo de las patas, Juberki Peralta, está María Tavares, de la humorista, ay, sí, de la de la opción, correcto, sí, la amiga de todos en la opción, ¿cómo se llama? Denise Peña, las tres bellas, pero, ¿a quién le queda mejor? Juberki se ve muy bonita, Juberki Peralta, me voy con Juberki, aunque la muchacha del medio tiene un cuerpazo, ¿viste? María. Sí, yo la he visto haciendo las comedias semidesnudas, y no está rica, pero está sabrosa, mire, se le ve la cosita, a María, tiene pataxio, y no dudo que Denil venda la blusa en la tienda de ella, y hace tiempo que se fue, ¡Dos mujeres! ¡Un vestido! Ay, qué bellita se ve el vestido, Jessica Peralta, la pregunto ofende, pasándome una vez, ¿esa es Jenny Blanco? Sí, pero ¿y por qué está tan cuadrada? Por eso que ustedes dicen que la pregunto ofende, claro, pero yo tengo que hacerla, ambas bellas, pero ¿a quién le queda mejor? No, Jessica, hay que dársela ahí, este no es el mejor ángulo de Jenny White, ay, pero yo quiero mucho a Jenny, yo la amo con locura, pero eso no es, se ve como cuadrada, vamos a decirle a ganar ahora la cuenta de tres, uno, dos, tres, Jessica, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos mujeres! ¡Un vestido! ¡Tres mujeres! ¡No, perdón! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro mujeres! ¡Y un vestido! Pero aquellas son mellizas. Parece. Ok, Alexandra el treinta, el treinta y uno fue, ¡ay, yo no sé quién me mandó la foto! Esa fue la foto. El cuerpo. La chica de aquí, ¿quién es? ¿El fogón? ¿La de la derecha? ¿Ese fogón? ¿No está en el fogón? ¿Es que si era fogón? Ay, José Ángel, no, mi amiga, sí, eso fue la pichoniza que lo dijo, tranquilo. Ay, ¿qué es eso de mellas? Ah, pero no está así, ¿no? No, no, pero el fogón tiene muy buen cuerpo, pero eso no es el fogón. ¿Y las mellas quiénes son, entonces? Las mellas del paseo. Están buenas las mellas, lo más bueno es tres muchachos. Eso es lo que tú querías decir. Ok, las cuatro bellas, pero ¿a quién le queda mejor? A la de la derecha. A la infame. A la infame de la derecha, sí. Que ese cuerpo, esa cinturita. Mi amor, si las pitonices de agarrar con sus pitos models agency. Ahora, las lloras de abajo me extraen. Sí, sí. Los zapatos me extraen. Uno, dos, tres. ¡Dos mujeres! Yo no sé por qué, ellas trabajan juntas en la opción. Ellas ni se miran, mi amor. Ok, a la izquierda está Caro Brito. Y a la derecha está Denise Peña, la amiga de todos. Las dos bellas, pero ¿a quién le queda mejor? Yo me voy con Denise. Yo me voy con... Es que Caro tiene el cuerpo. El cuerpo del deseo. Bueno, y está flaca también. Yelida, bota. ¿Por qué? Y claro, ven aquí a piso un momento, porque quiero aclarar. Me dijeron que te sentías molesta porque pusimos la foto cuando estaba... ¡Atrevida! ¿La foto de qué? Cuente. La foto cuando estaba con Zion, sin maquillaje. Pero ellos la subieron por la página. Que es un descaro. Pero esa me la mandó la pito. ¡Dos mujeres! ¡Un vestido! Ya, pues tú me vas a volar. ¡Ay, no me voy! ¡Ay, no! ¡No, no! Esto es que quitarle dos mujeres, dos hombres. ¡Ay, sí! Una suera. Bueno... ¿Quién es de la izquierda? Ese DJ Sammy. El que tiene loca Jen Quezada. Pero una pregunta. ¿Fue una pregunta de la misma suera? La misma suera, con el mismo grafo y con el mismo perfume. Pero tú la grabaste. No, me la puse igualito. ¿Pero de dónde tú la sacaste? ¡El Sammy me la regaló! ¿Y por qué te...? ¿Qué hace un hombre de lo sexual regalado a una menú homosexual? Mira, oye, espérate. Por eso es que eso... Porque es que el diablo es sucio. Porque fue lo que a mí me pasó por la mente. De que ellos se juntaron... Ellos se juntaron y se intercambiaron. ¡Tú eres Sammy! ¡Como la melosa y la perveria! ¡Tú eres Sammy! ¡Yo soy tú! Y tú eres Jen Quezada, la reina del Photoshop. ¡Ay, espérate! ¡Ay, Sammy! Esa suena tan linda. Yo soy fanático de Bob Esponja. Y tú sudas mucho. Respóndeme, tú eres Sammy. No, 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 para nada. ¿Y tú tienes grajo? No, no tengo. Jen, y si el mí me la regaló, tú te enojas. ¡No, para nada! Y te lo vas a comer. ¡Ya va! Pero tú eres Jen. Tú no te ves igual que en la foto, mi amor. No, no, mi amor. Lo que pasa es que yo... Ese hombre te va a dejar porque él no se despierta con la misma mujer, mi amor. ¡No, mira, para aclarar! ¡S Sammy! Me llevó ese presente porque yo lo llamé. Él estaba buscando algunos juguetes para su niña de Bob Esponja. Aquí es muy raro que aparezcan cosas. Cada vez que salgo de viaje, compro o pido por internet. Y de Reyes le regalé cosas que yo tenía de muy pequeño para niños de Bob Esponja. Él, de agradecimiento, me llevó la suera, el Juli, que todo el mundo quiere. Ya entendí. Entonces tú le hiciste el favor y él te lo pagó. Gracias. ¡S Sammy! ¿Quiere el perfume? ¿Quiere saber la marca del perfume? Ok, esto fue dos hombres, una suera. Ahora, ¡dos mujeres! ¡Un vestido! Esa fue la última. ¿Pero quién le creó mejor? Ay, no, pero ya está un relajo, señor. Recuerda que de él tiene una tienda. ¿Y quién es aquella? Elizabeth Von Droz. ¿Pero quién es Elizabeth? O sea, yo tenía la esperanza que tú la conocieras. ¿Y quién es la...? No, ella trae color visión. Sí, ella trae color visión. Ay, ella dice color visión abajo en la alfombra, sí. Pero ¿en qué parte? ¡Ah, ella es la que trabaja en el show del mediodía! Sí, sí, sí. Ah, sí, la de migración, la abogada. Ah, la abogada de migración. Sí, 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 yo la he visto. Ambas bellas, pero ¿a quién le queda mejor? Ay, Dios, no me digas que sea así, yo no puedo. La pregunto a Jane, señor. No, está tipo empate. No, las dos están buenas, sí. Está tipo empate. Ella es experta en migración, seguro tiene dinero. Doy mi voto a la señora Elizabeth. No, y se ve una niña, ¿eh? Se ve una niña. ¿Te parece a Rami Esteve? Se parece un poco. Yo pensé que era Rami. Y a Thalía con sobrepeso, en los buches. ¿Quién dijo eso? ¿La pito? No, tú no, tú estás aquí. ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Un vestido! Ay, no, esa fue la última, me siento. Esa fue la última. ¿Vieron que estaba bueno? Y no te metís, Yelida. Gracias a Dios descansé, tuviste, por fin. Sí, es fuerte.